hola mis queridos amigos gracias por estar nuevamente con nosotros sé que a muchos de ustedes les encantan los diseños que son fáciles de hacer para que puedan en práctica su costura en su hogar y hoy les traigo una recopilación maravillosa de diferentes atuendos muy muy sencillos como por ejemplo este es una batica súper sencilla y en la parte de arriba le colocar un elástico básico sencillo y hermoso la persona se lo puede colocar en la parte de arriba o en estirarlo en la parte de los hombros y le quedará de esa forma espectacular espero que lo puedan hacer y me comenten cómo les quedó en este diseño utilizamos un diseño para estar al aire libre y lucir hermosa poder ir a la playa a una piscina y debe estar cómoda y elegante por ejemplo este tipo de atuendo que utilizan este billet de pomponcitos llama mucho la atención y está imponiendo la moda y son súper sencillos de hacer y de colocar así que espero que lo puedan realizar para que vean lo hermoso que queda en esta ocasión tenemos un diseño donde utilizar una tela bastante fresca cómoda para poder estar al aire libre y lucir hermosa vemos que la blusa es súper sencilla con ruche en la parte de abajo y luego lo agregaron una parte de la manga con varios ruches que se ve hermoso y muy muy sencillo y la parte de la falda bastante acampanada lo cual le hará ese toque femenino que toda persona busca alucinar un atuendo como este en esta ocasión les traemos un enterizo muy muy bonito y súper sencillo este tipo de enterizo tú lo puedes hacer en forma recta y colocarle un elástico para que le haga esa figura tan hermosa a la mujer que utilice este atuendo utilizar unos tirantes bastante fino para agregarla en la parte de arriba y se ve hermoso acá tenemos un atuendo que está muy a la moda para poder utilizarlo en un lugar de playa de estar al aire libre y lucir hermosa y sexy vemos que la parte de la blusa en la parte delantera tiene un escote bastante pronunciado y un lazo que hizo con la misma tela de la blusa la parte del sol mucho el básico con unos ruches en la parte lateral que se ve un toque original en esta ocasión también tenemos este atuendo que está súper sencillo que no puedes dejar de pasar para poderlo realizar en tu hogar ya que utilizar una tela estampada llamativa está súper fácil de colocar un elástico en la parte de abajo unos ruches con elástico de la parte de arriba y el short está imponiendo la moda este tipo de short que le colocan en este ruche en toda la parte de arriba del elástico para que dé ese toque hermoso y delicado así que espero que lo hagan y vean como sus clientes quedarán enamorados de estos diseños en esta ocasión tenemos este atuendo es un vestido súper lindo hermoso mire el tipo de falda con elástico y en la parte de arriba le colocaron ese volado que hace que tenga mucho más movimiento el atuendo que van a realizar en esta ocasión tenemos un atuendo parecido al anterior sin embargo utilizaron este tipo de tela bastante llamativa y gruesa se ve hermoso ya que utilizaron un encaje para colocarle en todo el borde de este ruche que le colocaron en la parte de arriba y en la parte de la falda hermoso con los atuendos apropiados se verá espectacular y se ve súper original así que qué esperas porque no pones en práctica este diseño y me comentas cómo te quedó en esta ocasión si quieres tener un atuendo hermoso para estar al aire libre ir a la playa y lucir hermosa cómoda y fresca vemos que este atuendo es perfecto es un enterizo espectacular con elástico en la parte de arriba para que este coloque se baje hasta los hombros y se sienta hermosa y sexy en esta ocasión este tipo de enterizo también es bastante corto y vemos que es manga sisa bastante el corte bastante pronunciado para colocarle en la forma del cuello un corte circular y quede hermoso este tipo de atuendo es súper elegante y muy muy cómodo el siguiente atuendo consta de un crop top de color negro con un estampado de girasoles que llama muchísimo la atención y se ve hermoso vemos que la parte de arriba le colocaron un elástico y en la parte de abajo es un short con un corte un poco diferente de forma ovalada y le colocaron elástico es bastante ancho y fresco este tipo de short es perfecto para estar en una playa en una piscina y estar muy cómoda así que aprovecha este diseño y ponlo en práctica en tu hogar y ve por ti misma lo hermoso que queda en esta ocasión tenemos un diseño muy creativo ya que plasmaron toda su creatividad en poderlos realizar vemos que la parte de la blusa es un corte en b ya que se sobrepone una tela sobre otra y le dejaron suficiente tira para poderla enrollar y acentuar tu cintura espectacular hermoso y sé que a tus clientes le va a encantar este diseño muy muy original el tipo de falda que utilizaron para hacer este conjunto también se sobrepone una sobre otra en la parte delantera y miren lo hermoso y original que se ve espero que lo puedan hacer y me comenté cómo les quedó este diseño tan hermoso en esta ocasión tenemos un diseño también fresco cómodo pero con un toque elegante y es que el color blanco siempre llama la atención y le da ese toque elegante que todas buscan vemos que en la parte del todo el orillo tanto del escote como la parte de abajo de la pierna le colocaron un encaje que llama la atención y también resalta esa elegancia así que espero que lo quieran ya que está súper sencillo de hacer y tus clientes les va a encantar este diseño que está hermoso en esta ocasión tenemos un diseño muy parecido al anterior que le hemos mostrado sin embargo es de utilizar una tela unicolor celeste que se ve muy muy tierno y fresco espero que lo puedan hacer y me digan cómo les quedó este diseño que está súper sencillo en esta ocasión es un centrizo bastante floreado utilizar una tela estampada y lo se parece mucho a la anterior sin embargo este le hicieron tipo falda vemos que es un diseño muy fácil con elástico en la parte de la cintura para que haga esa figura muy bonita está súper sencillo así que no tienes excusas para no poderlo realizar en tu hogar este tipo de vestido lo utilizaron con botones en abertura en la parte delantera con botones desde la parte de la pechera hasta la parte de la falda es un diseño original y este tipo de estampado que utilizaron para hacer este vestido llama mucho la atención es un diseño fresco cómodo perfecto para hacer al aire libre y lucir hermosa este enterizo le da ese toque elegante que todas buscan recuerda que cuando tú utiliza este estampado a rayas llama mucho la atención ya que es muy elegante este tipo de ruche que le colocar en la parte de las mangas o de todo el torso se ve muy con mucho movimiento y le da ese toque elegante y hermoso así que aproveche que este diseño que está súper sencillo llama la atención y se puede generar grandes ingresos con este diseño tan básico y sencillo en esta ocasión tenemos un atuendo muy parecido al anterior también pero utilizaron otro estampado con lunares los invito a utilizar este tipo de estampado ya que le da ese toque hermoso tierno a cualquier diseño que ustedes puedan crear vemos que en la parte delantera le cohesión un corte en vez y dejaron suficiente tela para hacerle este nudo y se ve tan tan hermoso y fácil el short es un short básico con elástico muy sencillo y se ve una tela fresca y cómoda este tipo de vestido vemos que es un atuendo bastante corto con tirantes fino y el estampado de ese inspira ternura y eso lo que a veces muchos clientes buscan este tipo de estampado están hermosos así que te invito a poderlo buscar a la textilidad de esta tela que cae que tiene tanto movimiento y sea fresca que esta frescura la busca para estar al aire libre y lucir a la misma vez hermosa acá tenemos un atuendo para ti para esas personas que están comenzando con tejido a crochet y quieren ponerlo en práctica pero con las costuras y ponerlo en práctica por ejemplo miren este atuendo del crop top que es corte bastante pronunciado en la parte de la sisa y es un corte bastante dejando descubierto la parte del abdomen y se ve súper súper sexy en la parte del sol mucho el básico bastante ancho que luce fresco y cómodo espero que lo puedan realizar y ver por ti misma lo fácil que es hacerlo vemos que es un diseño sencillo así como lo pidieron ustedes diseños fáciles que ustedes puedan poner en práctica su costura espero que le haya gustado esta gran variedad de ideas creativas y originales si quieres el tutorial o el paso a paso no olvides dejarnos en los comentarios cuáles de estos diseños te llamó más la atención y nosotros te pasaremos el link del paso a paso si eres nueva suscríbete porque subimos vídeo todos los días de ideas creativas para que tú puedas realizar en tu hogar hasta la próxima